La Junta Central Electoral sigue empeñada en que se le dé continuidad al famoso voto electrónico que se usó en las primarias del pasado 6 de octubre. ¿Por qué? Porque volver atrás y caer de nuevo en el sistema de boletas impresas de cara a las elecciones, a las primeras elecciones del próximo año, que son las municipales, sería un trabajo sumamente difícil, arduo. Dice la Junta que se imprimirían alrededor de 8.300.000 boletas. ¿Saben por qué? Porque existirían alrededor de 399 formatos diferentes. ¿Por qué? Tenemos alrededor de 150 municipios, igual o mayor cantidad de distritos municipales. Serán elecciones separadas. Ya no existe la famosa elección municipal de arrastre, que usted votaba por un alcalde y automáticamente estaba votando, Genaro, por todos los regidores que acompañaban a ese alcalde. No, ya no es así. También existía el famoso voto de arrastre con relación a los directores de distritos municipales. Usted votaba por Genaro Soriano como alcalde y automáticamente estaba votando por todos los directores de distritos municipales que aspiraran en la boleta por la cual Genaro Soriano fuera candidato alcalde. Entonces eso quedó disuelto, totalmente disuelto con la 33.18, la ley de partidos políticos. Entonces, señores, este sistema de elecciones que se llevará de manera simultánea, óyense bien, en los municipios para elegir alcalde, en los municipios para elegir regidores, en los directores de distritos municipales, los distritos municipales para dirigir un director de distrito municipal y en esos mismos distritos municipales para elegir los suplentes o vocales de esos directores de distritos municipales. Eso implicaría, señores, que cada una de las 16.496 mesas que funcionarán de cara a los procesos electorales de febrero y mayo tendrían que disponer en adición a las boletas impresas de los famosos cuadernillos. Tenemos unos cuadernillos que la Junta ha anunciado para ir colocando los votos que cada uno de los participantes por partido político reciban, porque no es que van a tabular nada más lo que votaron, por ejemplo, por el PLD, sino también tendrán que tabular lo que votaron por el PRM, lo que votaron por Alianza País, lo que votaron por otro partido. Y además, no lo dice el reportaje que leí hace un momentito en el gratuito Diario Libre, además, señores, vienen, vienen los candidatos de partidos aliados de manera parcial a otro partido mayoritario. Hay candidaturas que van a ser, hay partidos que van a ir aliados en el nivel municipal para los candidatos a alcaldes, pero no así, para el nivel de los regidores. Entonces, se complica aún más. Pienso que lo que se debe es, algo que inició hoy, es acelerar el proceso de auditoría al proceso comercial donde se eligieron los candidatos del PRM y del PLD. Y, de ser positivo, pues, seguir usando el famoso voto electrónico auxiliado donde existan dudas del conteo manual, no así de la boleta impresa, la sábana, como le llamábamos en el pasado, sino que esas boletas que se inserten en la urna, después de haber acudido al voto electrónico, pues, se cuenten, se haga el conteo, Genaro, de manera separada de cada uno. ¿Por qué? Para que exista y quede todo claro, todo claro. Porque, señores, el 16 de febrero están llamados a votar 7.400.000 dominicanos para escoger 3.849 puestos electivos de más de 20.000 o 30.000 candidatos que existirán. Solo en los municipios serán repartidos 158 alcaldes, no eran 150, como decía un momentito, son 158 alcaldes que van a ser electos. Y por cada posición de esa, existen por lo menos 4 o 5 candidatos. Se van a elegir, la cantidad, eso va por arrastre, es el único que queda por arrastre, vicealcalde, la vicealcaldesa o vicealcaldes. Estos serán los suplentes o sustitutos de los alcaldes. No se eligen de manera separada, sino que va de común, de entrega total. 235 directores, igual cantidad de sus directores, y 735 vocales. Los cargos van a ser elegidos en los municipios de las 32 provincias del país. Esto, sin duda alguna, es un arduo trabajo que los partidos políticos no alcanzan a ver ahora. Pero, cuando estemos en las elecciones, ahí comienza el pataleo. Comienzan a decir que me quitaron un regidor, que no me lo he contado los votos al regidor. Entonces, lo más recomendable es auxiliarse de la modernidad del voto automatizado. Genaro Soriano. Por encima de los adelantos, de la nueva tecnología, de lo que sea, por encima de eso, está que las partes se pongan de acuerdo, que haya el consenso, que no hayan quejas. Eso es lo importante. Yo entiendo que falta poco tiempo para todo ya, hasta para mayo ya es poco tiempo, pero tendrán que ponerse de acuerdo, para que no se repitan las repentinas visitas del que está a cargo del cono sur de Estados Unidos, que vino aquí. Sí, de repente lo vimos subiendo las escalinatas del palacio, que hay que saber lo que significa, que un dignatario, una persona de alto nivel, suba las escalinatas. Hay que saber lo que significa. No es entrar corrientemente por detrás, por el parqueo, es subir las escalinatas, lo que eso significa. Entonces, el jefe del comando sur de Estados Unidos, el gran poder del mundo, estuvo aquí, ahí en el palacio. Vamos a ver cómo las cosas se recomponen, porque el imperio no quiere problemas a su alrededor. Soltaron a Lula, para tranquilizar un poco, porque tienen a Chile ardiendo. Le dieron su cotazo a Evo, tú entiendes, y lo van equilibrando. No quieren problemas por aquí, y a eso vino él. Entonces, para evitar problemas, y seguir como vamos, que vamos bien, con un 5% de crecimiento, que es el más alto de América, para que sigamos así. Vamos al consenso. Aquí no se puede estar haciendo fuerza de ningún tipo. La fuerza aquí no vale. El consenso, cuando un conglomerado llega a los niveles de conciencia política que tenemos aquí, la cosa hay que evaluarla y tratarla. Y nadie se puede. Vamos a esperar que la Junta Central Electoral, los representantes de los partidos políticos existentes en el país, se pongan de acuerdo. Y que se pueda en la República Dominicana, celebrar procesos electorales de manera tranquila. Y que cada quien acepte, los resultados de estos procesos comiciales. Señores, la democracia es buena. Es bueno ser alcalde, ser regidor, ser diputado, ser senador. Es bueno ser una persona que representa a otros, a muchos más. Pero es bueno también que estos procesos electorales, señores, se efectúen en santa paz, y que estén preñados de credibilidad. Que no pensemos lo que participamos en los procesos electorales únicamente en nosotros. De que si perdimos, no engañaron, no hicieron fraude. Si ganamos, demostramos que somos los líderes. Demostramos que somos lo que más la gente acepta. Eso sí ganamos, pero si lloramos, viene el grito de Jeremia. Entonces, no. No. Tenemos que creer en la modernidad. Es verdad que un sistema en prueba, como fue el 6 de octubre, pues debe ser revisado. Estoy de acuerdo con una auditoría forense que se haga a ese sistema que se usó ahora el 6 de octubre, de cara ya a febrero, y que en febrero inmediatamente concluye el proceso electoral. Si afine, se revise de nuevo para usarlo entonces en mayo, en la elección de los diputados, senadores y presidente y vicepresidente de la república. Porque nada se queda estable en la vida. Todo cambia. Para bien o para mal, todo cambia. Entonces, vamos, vamos a regalarle a nuestra república dominicana, a la institucionalidad del país, un espaldarazo. Pero que esa institucionalidad, el caso de la Junta Central Electoral, se lo gane, se lo gane, que demuestre que quiere desarrollar procesos electorales, diáfanos, claros, transparentes, pero poniendo la atención, como diría Jaime David en el año 2000, poniéndolo oído en el corazón del pueblo, escuchando el sentir de la clase política dominicana, pero que esa clase política también escuche el sentir de la Junta y del pueblo. Yo creo que sí. Bueno, vamos a la pausa comercial, en breve, Juan Esteban Inver, con los deportes, sigan al punto.